¿Qué es la isla de Coco? No puede evocar un paraíso en este planeta. Por esta razón, el famoso oceanógrafo francés, Jacques Cousteau, la llamó la isla más bella del mundo. Su riqueza marina es famosa en el mundo de los buceadores profesionales, pero la isla del Coco, también llamada la isla del tesoro, por haber sido un sitio estratégico para que los piratas allí escondieran sus botines, se ha afirmado que el verdadero tesoro es la isla en sí. Hoy, en Drones, Pictures and Selfies, les contaré cuál tesoro me hacía falta por encontrar en la isla. ¡Gracias! 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 Aprendí a bucear siendo menor de edad y en pocos días emprendí mi primera expedición a la isla del Coco. Salimos de Punta Arenas, en el Pacífico de Costa Rica. Navegamos una distancia de 536 kilómetros en su punto más cercano del continente a esta isla oceánica. Después de dos días de navegación, amanecimos en la isla. Todavía recuerdo muy bien ese momento. A pesar que he tenido la oportunidad de ir varias veces a la isla, sus paisajes son únicos. Esas cataratas que caen desde arriba hasta el mar. El verdor profundo de sus montañas que contrasta con los distintos tonos de azul del océano. Y todos esos islotes que la rodean, hacen de esta isla un lugar sin igual. El principal problema de la fotografía y la filmación submarina, es por lo general la luz y como una función directa, la visibilidad del agua. A medida que vamos descendiendo, la luz es menor y si el agua está turbia, muchas veces por el fitoplancton, la visibilidad también es compleja. La isla del Coco es un sitio de buceo con una gran visibilidad. Normalmente, a 70 pies, vemos perfectamente todo con claridad. La diferencia de color de nuestras grabaciones será grandísima. Si utilizamos un filtro rojo en el agua azul, después de 15 pies de profundidad, la luz de ese tono regresa a la imagen, proporcionando más color y contraste a la escena. Para la filmación profesional submarina, al igual que la fotografía submarina, este es el equipo necesario. Lo que nosotros llamamos un housing o un case o cápsula donde va a ir adentro la cámara profesional que utilicemos. Por lo general, estos housings suelen ser bastante pesados porque cuando uno sella el housing con la cámara adentro, siempre va a quedar aire. Ese aire va a hacer que el housing flote. Entonces, en algunos housings debemos de ponerle pesos extra para que pueda bajar el housing y no ande siempre flotando. Lo idóneo es poder encontrar la flotabilidad neutra del equipo. Eso significa que ni va a flotar ni se va a hundir. Va a andar siempre con uno. Otra importante característica de los housings es que cada housing está hecho para cada cámara específica. ¿Por qué? Porque como ven, aquí trae los botones de la cámara para este housing y solamente le va a servir a esa cámara. Para quienes buceamos, sin lugar a dudas nuestra pasión es filmar tiburones. La isla del coco está catalogada como el mejor sitio para filmarlos en el mundo. Los tiburones punta blanca de arrecife son los más comunes y con suerte los podemos filmar apareándose o en comportamiento de alimentación un poco frenéticos. Más oceánicos y distantes de la isla están los silkies. Es común encontrarlos en las pajareras donde lucen intimidantes, ya que también están en actividad de cacería por lo general. El tiburón más grande del mundo también es un premio que la isla nos ofrece. Solitarios y con un tamaño que llega a superar los 10 metros, el tiburón ballena es una de las metas de observación de los buzos que visitan esta isla. Pero los martillos son el emblema de la isla del coco. Es importante aprender a no perseguir los peces. Hay que saber ubicarse y esperar que vengan a nosotros. Con todas estas tomas submarinas con las que podíamos durar horas viéndolas, más todo el material que habíamos recopilado de la isla del coco, la parte terrestre, donde inclusive llegamos hasta el punto más alto, el Servi Iglesias. Todavía me quedaba un sueño por cumplir, el cual duré 20 años en que se hiciera realidad. Mi sueño era poder llevar un helicóptero en uno de estos barcos de buceo hasta la isla para poder levantarlo ahí y filmar la isla desde la isla. Aquí estaba la solución. Hace pocos años me inicié en el uso de drones para filmación. Para operar un drone se requiere básicamente el equipo y obviamente práctica y experiencia. En realidad operar el drone como tal no es tan complejo. Son dos controles muy básicos. Uno lo que va a hacer es subirlo, bajarlo y rotarlo sobre el mismo eje. Y el otro joystick lo que hace es hacerlo avanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Operar el drone por sí solo no es tan complicado. Donde se complica un poco más es donde ya hay que empezar a filmar. Entonces ya no es solamente mover el drone sino también tener muy claro los movimientos que se quieren hacer con la cámara. Los peces no tienen temor a las personas y podemos coexistir todas las especies en armonía con respeto y admiración mutua. Y bueno hace unos meses junto con un grupo de amigos muy cercano y como buenos amantes de la naturaleza y la aventura pues ir a la isla del coco era una de sus metas. Así que yo me uní al grupo, los acompañé y pues al final logré cumplir uno de mis sueños y logré capturar el tesoro que tanto me hacía falta, la isla del coco desde el aire. Ver la isla Manuelita desde el aire, el peñón más emblemático de la isla del coco, me causa una emoción muy especial cada vez que veo estas tomas. Y ver de la manera en que pude filmar las cataratas todavía me cuesta pensar que hace 20 años era un imposible. No puedo negar que he sido muy afortunado en esta vida. Haber ido a la isla del coco varias veces ha sido todo un premio para mí. Poder filmar bajo sus aguas siendo un buzo experimentado me ha ayudado también muchísimo en mi vida. Y ahora haber podido tener la experiencia de filmar la isla del coco desde el aire con un drone ha completado la visión de este lugar tan único en el planeta. Creo que ahora sí logré capturar en su totalidad el tesoro de la isla del coco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.